Yo sé que tú me esperas Con los brazos abiertos Yo sé y tu sonrisa Dice que estás contento Eres alguien muy distinto Cuando estoy contigo tengo paz Siempre guardo en mi memoria El día que me diste libertad Hablar de tu palabra Para mí ya es costumbre Puedo decir a este mundo Tú me llevaste a la cumbre Ha pasado algo de tiempo No hay palabras para agradecer Lo que has hecho Dios conmigo Es algo que no se puede esconder En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar Hoy puedo descansar En tu gloriosa paz Tal vez Si tú quisieras Comenzar hoy de nuevo Yo sé que él borraría Todo lo malo y lo feo Pero debes recibirlo Allí dentro de tu corazón Y él podrá sanar heridas Y no tendrás más penas Y no tendrás más penas En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar En la eternidad Más allá del cielo Tú podrás disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Será tu consuelo Por confiar solo en él Tú podrás descansar En tu gloriosa paz Tú podrás descansar Tu Todas las lloras Pero Todas las16 Todas las principal Del día 이�우 Todas lasadas Gloria 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 Dame, 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 dame todo lo que tú quieras Todo lo que viene de ti, padre, mi alma desea A veces cuando te hablo en silencio Alcanzo a oír tu voz cerca mío Por eso, padre, quiero decir Tú eres mi mejor amigo Dame, 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 dame la esperanza del cielo Enseñame a vivir contigo Sé que todo lo puedo Oh, yeah Tú me hiciste un ser diferente Tú cambiaste mi alma y mi mente Agradecido estoy, mi señor Y lo estaré eternamente Oh, yeah Tenía sueños Muchos sueños Que nunca, nunca se cumplían Todo cambió con tu llegada Y se llenó Y se llenó de tu armonía Y tú cambiaste así mi vida Y fue naciendo la esperanza Y poco a poco Y poco a poco me llenaste El corazón con tu agua viva Dame, 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 dame Tus consejos de amigo Dame tu amistad Y alumbra con tu luz mi camino Oh, yeah Y cuando estén las pruebas presentes Ayúdame a pensar sabiamente Yo sé que estando cerca de ti Voy a vencer nuevamente Oh, yeah Voy a vencer nuevamente Sí, sí, sí Voy a vencer nuevamente Oh, yeah Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar sinceridad Sinceridad El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para oír Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace amar Ábrele tu corazón sinceramente Y arregla con él tus cuentas Frente a frente Sinceridad Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad 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 Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar sinceridad 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 ¡Gracias! Sé que la distancia es algo grande Que van muchos días sin tu amor Pero me invadió una sensación Que llenó de paz mi corazón Y escuché tu voz diciendo Que no haya temores en tu vida Te sigo queriendo como ayer No ves que ella nunca morirá Nuestro amor es por la eternidad Es que Dios así lo ha dicho La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y todas las promesas se cumplieron Tú fuiste costilla de mi ser Un día muy dormido me quedé Y tú tomaste forma de mujer Fui este compañero amigo Sé que estarás conmigo siempre, siempre Y me hace bien saber que así será Los siglos de los siglos pasarán Pero este gran amor no morirá Es que Dios así lo ha dicho La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... Aprendí a vivir a tu manera Hoy hablo de ti por donde quiera Tú cambiaste el mundo en el cual vivía Me diste la paz que no tenía Cuando estoy contigo estoy seguro Tú me das la fuerza cuando... Y si el sol se oculta no me desespero Yo no he de tener porque en ti espero Enamorado Enamorado De mi Cristo vivo Enamorado 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 Tu palabra vida me ha salvado La, 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 la... La, 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 la... Quiero agradecer de aquel momento En que te entregaste a ese tormento Oh, 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 oh Cuando te morías Tú por mí lo hacías Tú por mí lo hacías Pero regresaste al tercer día Enamorado 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 De mi Cristo vivo Enamorado 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 Tu palabra vida Me ha salvado Me ha salvado La, 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 la... La, 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 la... Oh, 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 oh Enamorado 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 Tu palabra vida me ha salvado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Señor, porque me has recibido! ¡Qué cosa buena saber que ahora tengo a vivo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mil gracias, te quiero dar! ¡Gracias, Señor! Aprendí que sin ti es imposible vivir Tú y sólo tú llenas de esperanza A todo ser que te dé alabanza Yo creo en ti, sé muy bien que vives Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre Te alabaré de noche y de día Sembraste en mí gozo y alegría Me diste amor De ese amor que inunda Que sólo viene de ti Porque en ti sólo abunda ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mil gracias, te quiero dar! ¡Oh, yeah! Porque yo sé que al final del camino Te voy a encontrar Tus buenas, tus buenas de hoy me he hecho un día Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir ¡Gracias, Señor! Aprendí que sin ti es imposible vivir Oh, no, 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 no Gracias por ver el video Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decir te quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Que paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Yo tendré cuidado de tratarte bien Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo Para vivir contigo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos Y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo Un mundo diferente es el que Dios me dio Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo diferente es el que Dios me dio Ya mi mundo estaba casi destruido Y el viejo pasado se borró Alegra mi vida Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas, Padre bueno Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida, Señor Contigo seguro estoy De noche y de día De noche y de día Yeah, yeah, yeah Quiero darte gracias con esta alabanza Oh, sí Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía Yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal Mentiras del mal No me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Oh, yeah Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas, Padre bueno Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy De noche y de día Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas, Padre bueno Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy De noche y de día De noche y de día Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas, Padre bueno Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy Te contaré una historia verdadera Y no lo quiero hacer Sentí que mis heridas Este Mesías De pronto recibí Lo que pedía Mis labios tienen hoy un nuevo canto Él me llenó con su Espíritu Santo Qué hermosa sensación Siento en mi corazón Y si mi hermano vive Es en victoria En ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba Sin verlo como he cambiado Incomparable es mi nueva vida Con mi pasado ¿Quién puede negar hoy de su presencia? Si un testimonio soy Si un testimonio soy De su existencia Si quieres también tener lo que tengo Tendrás que dar un paso de fe Y recibirlo adentro Jesucristo Jesucristo vino a darte la vida Y a sanarte también De tus heridas Mis labios tienen hoy un nuevo canto Él me llenó con su Espíritu Santo Qué hermosa sensación Siento en mi corazón Y si mi hermano vives en victoria En ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios Nunca se acaba Nunca se acaba mi hermano Nunca se acaba 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 Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace el más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría De alegría Porque yo soy Jesús ¡Gracias! Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Santo Dios Hueso un nombre santo Santo Dios Hueso un nombre santo Hueso un nombre santo Oh Dios Hueso un nombre santo Santo Dios Santo Dios Hueso un nombre santo Hueso un nombre santo Hueso un nombre santo Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo. 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 Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo,